Y después de que la Secretaría de la Defensa Nacional fuera señalada por un supuesto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el presidente López Obrador instruyó a la Secretaría de la Defensa para que informe todo lo relacionado con la compra de este software Pegasus y con ello aclarar la situación, porque dice el presidente, en su gobierno no se oculta nada, pero es un software para escuchar comunicaciones, infiltrarse en los teléfonos y bueno, pues es espionaje con todas sus letras, aunque le han querido cambiar a un tema de inteligencia, lo que dice el gobierno, pues tiene derecho el ejército mexicano y sus organismos de investigar a través de la inteligencia, pero pues lo que se ha denunciado, y ya está una denuncia en la Fiscalía General de la República, es espionaje o presuntamente espionaje a por lo menos tres personas, defensores de derechos humanos y dos periodistas. Vamos a escuchar cómo lo comentó el presidente López Obrador. También, toda la información, no hay nada que ocultar. Esto es el hackeo, que sería interesante saber, pero sin testerearlos, solo porque hay mucha gente que ayuda, y todo termina sabiéndose, entonces sería importante saber quiénes fueron los que hackearon. Y por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dio a conocer que fue hasta la tarde de este miércoles que la Secretaría de la Defensa Nacional envió el informe sobre el hackeo que sufrió la semana pasada por parte de un grupo denominado Guacamaya Leaks. El organismo acusó a la Sedena de incumplir con el plazo para presentar un informe sobre este hackeo masivo de documentos y de información clasificada, pues el plazo venció este martes. Y en tanto, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados avaló la reunión de trabajo con el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, con el fin de analizar y conocer los alcances y posibles riesgos a la seguridad nacional del país tras este hackeo a los servidores del Ejército. Si se autorizan, con muchísimo gusto tramitaremos una reunión con la Secretaría de la Defensa para que en el marco de la discusión del presupuesto 2023, que además, como sabemos, es facultad exclusiva de esta Honorable Cámara de Diputados, platiquemos sobre su presupuesto y en lo particular sobre el presupuesto que requiera la Secretaría de la Defensa para ciberseguridad. Estamos convencidos que no solamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, sino en todos los órdenes de gobierno, falta muchísimos recursos para esta materia.